América Televisión presenta el noticiero hoy sábado a nivel nacional. 30 heridos fue el saldo de un violento choque entre dos busings de Enatru Perú en la vía expresa. El accidente ocurrió a la altura del puente Ricardo Palma. En Colombia el canciller Diego Uribe desmintió tajantemente que el ejército intente asaltar la embajada dominicana tomada por los guerrilleros de M-19. El candidato aprista Armando Villanueva del Campo solicitó y al episcopado peruano que convoque a una reunión de presidentes de las fórmulas políticas para alcanzar un clima de normalidad en estos momentos preelectorales. Sporting Cristal ya está en Lima. Marcos Calderón dijo que aún confían en clasificarse ganando los tres compromisos que le restan al grupo uno de la Copa Libertadores de América. En el mundo de América la emisión hoy sábado a nivel nacional. Saludos amigos. Aquí la información. Treinta heridos fue el saldo de un violento choque entre dos busings de Enatru Perú en la vía expresa. El accidente ocurrió a la altura del puente Ricardo Palma cuando sorpresivamente se detuvo uno de los vehículos que venía totalmente colmado de pasajeros. Como producto del impacto uno de los busings quedó incrustado en la parte posterior del otro. Asimismo resultaron ganidos de consideración treinta pasajeros e inclusive uno de los choferes quedó atrapado entre los fierros retorcidos del ómnibus. Fue necesaria la intervención del escuadrón de emergencia de la Guardia Civil para prestar auxilio a los heridos y trasladarlos a los centros asistenciales más cercanos. Los daños se estiman en unos seis millones de soles y se investigan las causas del accidente. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Diego Uribe Vargas, reiteró hoy en Bogotá que no habrá ninguna clase de asalto militar contra la Embajada Dominicana donde un comando del M-19 mantiene rehenes a unos 20 diplomáticos. El canciller en tono enérgico desmintió versiones que desde Venezuela aseguran que los militares colombianos estarían planeando la toma de la sede diplomática situada en un sector residencial del norte de Bogotá. Esas versiones son malintencionadas e irresponsables, dijo casi furioso el canciller colombiano, quien añadió que mientras los terroristas respeten la vida e integridad de los rehenes, no tomarán la Embajada. De otro lado, se informó que los guerrilleros del M-19 han condicionado la eventual liberación de rehenes al progreso de las negociaciones con el gobierno colombiano. La libertad de secuestrados alcanzaría a diplomáticos que tengan su salud deteriorada, en especial el cónsul peruano Alfredo Tejeda. Nuestro compatriota tiene problemas en una pierna, resultado de un partido de fútbol anterior al secuestro, y su médico recomendó un tratamiento especializado. Las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral comenzarán a hacer uso de los espacios gratuitos en radio, diarios y televisión a partir del próximo lunes, de acuerdo al sorteo efectuado el 11 del presente por la Comisión Departamental Lima Callao. La relación completa del uso de los espacios por las 18 entidades participantes, a partir del 17 de marzo hasta el 16 de mayo próximo, será publicada mañana por el diario La Crónica, en edición especial y como medio para contribuir al mejor desarrollo de la propaganda electoral. En total son 10.530 espacios gratuitos en radio, diarios y televisión, distribuidos equitativamente en los diarios de circulación nacional, y en las radio, emisoras o televisión que pertenecen al sistema estatal o estatal asociado. Hoy se van las noticias de la actividad internacional. El ex-shadeirán Reza Palevi pasó la noche tranquila y según indicaciones médicas, su estado de salud es satisfactorio, informó hoy un boletín de la clínica Paitilla, donde el monarca se encuentra hospitalizado desde ayer. Fuentes panameñas allegadas señalan que mañana se le tendría que simpar el vaso debido a una grave dolencia. La industria brasileña de armamento es la primera en el tercer mundo, y la sexta a nivel mundial, con más de 350 empresas que dan trabajo a unas 100.000 personas, y una producción de 4.800.000 dólares, motivo por el cual numerosas delegaciones de diversos países visitan a menudo Brasilia en busca de armamento, entre ellos China, México e Italia, cuya presencia era esperada este lunes. El cadáver de un niño de 3 años, con las manos y los pies atados que fuera enterrado hace varios siglos, fue hallado incorrupto en el interior de un ataúd bajo una iglesia de Salamanca. Junto a él fueron encontrados otros cadáveres, aunque en mal estado. La toma de rehenes en Chicago, sede de la campaña por la reelección del presidente norteamericano Jimmy Carter, organizada por tres hombres que se reclamaban de un movimiento de liberación portorriqueño, concluyó hoy. Igualmente, otro grupo que efectuará la toma de rehenes en Nueva York, concluyó simultáneamente en su intento, tras una hora de asalto, en ambos casos, no hubo víctimas ni daños. Un submarino desconocido supuestamente soviético quedó hoy prendido en las redes de un pesquero siciliano, al oeste de esa región. El incidente se produjo en las aguas internacionales del canal de Sicilia, y según informaciones, el sumergible necesitó 12 horas para poder liberarse de la red, mientras que unidades de la marina italiana seguían la operación a corta distancia. Un foco guerrillero fue descubierto por el ejército paraguayo en la región de Caguazú, a menos de 200 kilómetros de la frontera brasileña. Según precisó un periodista brasileño en la localidad de Altona, tropas del ejército descubrió un grupo guerrillero de 300 personas, dando muerte a 95 de ellos. El ministro de Economía y Finanzas, Silva Ruete, anunció hoy en Trujillo la decisión del presidente Morales Bermúdez de poner en marcha el proyecto de irrigación Xavi-Michic, considerado el de menor costo y mayor rentabilidad para la agricultura nacional. Fue en una reunión que sostuvo con representantes de instituciones y organismos departamentales en la sede de Ordelib, que jefatura el ingeniero César González. Silva Ruete precisó que en un plazo de 60 días, será conformada la dirección ejecutiva del citado proyecto, la misma que dependerá de Ordelib. Agregó que en su reciente viaje al exterior, ha contactado con organismos internacionales, el financiamiento de esta obra, cuyos antecedentes se rebontan a 50 años. Los jefes de la diplomacia del grupo andino, terminaron sus labores oficiales hoy en Quito, tras la suscripción de un acta final, dando cuenta de los siete puntos fundamentales tratados en esta cita. La reunión denominada tercera sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, una vez concluida, permitió la instalación de una sesión de trabajo con los miembros de la Comisión y del Acuerdo de Cartagena, con miras a determinar los mecanismos de cooperación entre las áreas políticas y económicas. En el marco del certamen, se recomendó a la Comisión del Acuerdo de Cartagena estudiar la conveniencia de crear en otros estados, oficinas de difusión del grupo andino. Notas del panorama deportivo. El campeón peruano Sporting Cristal retornó hoy en Buenos Aires con la esperanza de recuperar en Lima, en lo que falta por la Copa Libertadores de América. Indicando que no todo está perdido, el entrenador Marcos Calderón dijo que sus pupilos jugarán anoche anímicamente disminuidos por lo sucedido en el match con River. En aquella ocasión, Díaz y Quiroga fueron expulsados por el árbitro chileno Gastón Castro, cuyo desempeño fue criticado por la prensa deportiva. El dirigente Augusto Moral dijo a su vez que este tipo de maniobras que perjudican al fútbol peruano deberían de acabar una vez por todas. Cristal perdió 3 a 2 frente al River en su primer cotejo como visitante y luego sucumbió sin atenuantes ante Vélez Arfiel por 2 a 0. A continuación, otras apreciaciones honoras de Marcos Calderón. Marcos Calderón, en líneas generales, ¿cómo califica la actuación de este equipo en Buenos Aires? Bueno, antes que nada, el saludo a todos los televidentes. La verdad es que, como ustedes lo han visto a través de los partidos que se pasaron allá en Buenos Aires, el equipo mayormente jugó un primer tiempo extraordinario en el match con River. La verdad que, posteriormente, conforme seguía el partido, el refere nos fue perjudicando, como lo vio todo el Perú entero. La forma tan parcializada con que este árbitro, en realidad, comenzó a jugar, se puede decir, para los locales. Y en ese aspecto, mayormente, nos creó una serie de problemas, perjudicándonos y, sobre todo, provocando a los jugadores y sacando una serie de tarjetas a Madrid. No llegó, digamos, hasta cierto punto a contentarse con ellos, sino también a expulsar a dos jugadores claves, digamos, del equipo, como eran Quiroga y Soria. Esto trajo como consecuencia de que, mayormente, para el segundo partido que se jugó el día de ayer, en realidad, el equipo todavía estuviera con esa secuela psicológica que le había afectado la forma tan injusta como había actuado este árbitro. La verdad de que ayer, el equipo, mayormente, quiso hacer las cosas lo mejor posible, pero el problema que se presentaba era de que los jugadores estaban un tanto deshidratados por el esfuerzo que habían hecho, porque en este momento, en Buenos Aires, hace 34 grados de calor, más una humedad de un 100%, y, de otro lado, trae como consecuencia de que algunos jugadores afectados psicológicamente no pudieran rendir lo que ellos esperaban, de lo cual aprovechó, digamos, el equipo de casa para las oportunidades que se presentaran a aprovecharla. Creo yo, particularmente, de que si bien no hemos conseguido punto alguno, pero, en lo que se refiere, digamos, a deporte en cristal, yo pienso que ha habido algo rescatable. Como vieron todos los aficionados al primer partido, Uribe y Chinchay dieron una demostración de calidad, de habilidad, de punto honor, y en el partido del día de ayer, Bazán y Baigorria, elementos bastante nuevos, demostrados, digamos, jerarquía y clase internacional. Yo creo que estos cuatro elementos que he mencionado, Bazán, Uribe, Chinchay y Baigorria, son elementos que no solamente por su juventud pueden estar en el esporte en cristal, sino también para el fútbol, digamos, nacional, en este caso, para un seleccionado. Particularmente, esperamos todavía, digamos, conseguimos conseguir estos seis puntos que nos toca jugar como locales, porque tenemos y abrigamos fe de que podemos muy bien todavía conseguir la clasificación. La visión de la información local y nacional. Los trabajadores postales actualmente en huelga nacional indefinida, solicitaron hoy el reinicio del diálogo con las autoridades correspondientes. Los seis mil trabajadores ingresaron hoy a su noveno día de paralizaciones, en demanda de la solución de su pliego presentado en agosto pasado, solicitando un aumento de 30 mil soles mensuales. En conferencia de prensa, Helena Morales y Segundo Rojas informó a nombre de la comisión, especialmente designada para tratar el asunto que el lunes, a primera hora, se solicitará una audiencia con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Según señaló, sus demandas están justificadas, ya que actualmente los trabajadores postales con 25 y 30 años de servicios perciben un haber básico de 18 y 21 mil soles mensuales, monto que no cubre los gastos de un simple trabajador. El presidente de la compañía de aviación, Fossett, afirmó hoy que dicha aerolínea continuará sus operaciones. Juan Otero Villarán señaló que se encuentran a la espera de la respuesta a la solicitud que Fossett presentó hace dos meses al gobierno, pidiendo un reajuste en las tarifas de pasajes en un 45%. La misma será dada a conocer en el transcurso de la semana entrante, y en caso de que la Dirección de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones no autorice el citado reajuste, se convocará a una Junta General para la toma de una decisión, puntualizó Otero. Agregó que el aumento en las tarifas respondería a la constante alza del precio de los combustibles, reajuste de salarios y las dificultades en la compra de repuestos y accesorios para las maquinarias. La ensambladora Chrysler del Perú cerrará definitivamente sus puertas en junio de este año. Lo informaron hoy los dirigentes del Frente Único de Trabajadores de la citada firma, quienes en conferencia de prensa pidieron que se garantice la estabilidad laboral de más de 700 trabajadores. Afirmaron que se quedarán sin trabajo cuando la ensambladora se retire del país. Víctor Salas, Félix Aguirre y Armando Levano solicitaron la reubicación de dichos trabajadores en las nuevas ensambladoras que se instalarán en el Perú. De esta manera, señalaron, se estará garantizando la ocupación de 700 personas. Más adelante informaron que han solicitado una audiencia al presidente de la República para dar a conocer esta preocupación. Cerca de un centenar de comerciantes de Pueblo Libre aclararon hoy que no es verdad que se nieguen a desocupar el área que actualmente ocupan en la Plaza de la Bandera. Solo pedimos que nos concedan un terreno cerca de esta zona, en la cual trabajamos desde hace 22 años, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas, Mercado Primero de Mayo del Parque de la Bandera, Pedro Abarca Durán. La asociación informó hoy al periodismo que en todo momento han sostenido conversaciones con el alcalde de Pueblo Libre y que incluso han sugerido la expropiación de un terreno ubicado en la explanada de la Huaca Mateo Salado, cercano al lugar donde hoy funciona el mercado. Informaron también que el próximo lunes se reunirán con el alcalde de Lima a fin de llegar a una solución al problema. Cofide, que el próximo martes cumplirá el noveno aniversario de su fundación, aprobó en el periodo comprendido entre 1971-1979 inversiones por el monto de 674 millones de soles. Lo reveló y su gerente general, doctor Manuel Romero Cano. A propósito, estas fueron sus declaraciones. En el año de creación de Cofide, ¿qué ha representado esta entidad para el desarrollo nacional? Bien, como usted sabe, Cofide se ha creado para contribuir al desarrollo económico y social del país, captando ahorro tanto interno y externo para asignarlo a inversiones prioritarias. Para expresar algunas cifras cuantitativas, en el total de 1971 al 79, la corporación ha aprobado operaciones tanto a nombre propio como en representación del Estado por aproximadamente 674 mil millones de soles. Estos recursos se han destinado a sectores tales como hidrocarburos, electricidad, minería, industrias en general. De este total, aproximadamente la mitad, 300 mil, aproximadamente se han destinado, son recursos aportados a riesgo propio por Cofide y 300 mil, 374 mil en representación del Estado. Un aspecto que vale la pena destacar es el apoyo a la actividad descentralizada de Cofide. Del total de recursos que estamos hablando, el 90% se ha destinado a provincias y el 10% de esa suma se ha destinado al LIMI Callao. Es decir, en realidad, la corporación a la fecha se encuentra por encima del porcentaje mínimo que establece la ley, que es de 80% de los recursos que se deben destinar a provincias. Para el presente año, ¿qué cantidad de recursos se piensa canalizar? Bien, la corporación, como ustedes saben, tiene recursos tanto en moneda nacional y moneda extranjera bastante diversos. El presupuesto de la corporación estima un total de colocaciones en el presente ejercicio de aproximadamente 50 mil millones, tanto colocaciones directas como operaciones de garantía. Esto estamos hablando de operaciones en nombre propio. En cuanto a operaciones de representación del Estado, va a depender de las prioridades que el gobierno vaya fijando. Pero, si tenemos en consideración proyectos de la magnitud, como el proyecto cuprífero de Tintaya, la central hidroeléctrica de Carguaquero, la central hidroeléctrica de Machu Picchu, la línea de transmisión Mantarro-Pachachaca-Cayahuanca, los proyectos de expansión de Centro Min, estamos hablando de un conjunto de proyectos que estarían superando los mil millones de dólares y en los cuales la corporación estaría actuando en representación del Estado. Las cuotas de viajes al exterior por concepto de enfermedad, obligaciones familiares, estudios, negocios, certámenes internacionales y turismo, fueron incrementadas según resolución cambiaria recientemente aprobada. Para gastos por enfermedad, se aumentó el monto máximo a 10 mil dólares por todo concepto. Las cuotas máximas mensuales por gastos de estudio serán de 3 mil dólares o su equivalente en otras divisas. Para los becados, será de 600 dólares. Igualmente, aumentó a 400 dólares o su equivalente la cuota máxima por viaje de negocios por persona y día de duración, hasta por un máximo de 12 mil dólares por persona y viaje. Los gastos de turismo tendrán una cuota máxima de 8 mil dólares por cada viaje al exterior. El doctor Moisés Navarro Vázquez, candidato a una diputación por Lima en las filas del Velasquismo, Organización Política de la Revolución Peruana, hizo una defensa documentada de la obra del extinto presidente Velasco en el transcurso de una reunión de lealtad y militancia en el pueblo joven Villasanta, Isabel de Surco. Dijo que para entender la mentalidad de aquel digno hijo de esta patria, tan solo es necesario analizar fugazmente la ley de estabilidad laboral. Por su parte, el presidente de la Asociación de Pueblos Jóvenes y Sectores Populares del Perú, Luis Dávila, hizo un llamado para que los pobres del Perú se junten para solucionar los problemas más agobiantes. Un hermano del extinto presidente Velasco que se encontraba en la reunión al final de la misma fue largamente ovacionado. Hoy sábado tenemos más información deportiva. En Berlín, el presidente del Comité Olímpico de Alemania Federal, Willy Daun, expresó hoy que si el gobierno de su país recomienda el boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú, la entidad que preside aceptará probablemente la recomendación. En Italia, el seleccionado de fútbol de ese país venció a su similar de Uruguay por un gol a cero en un partido amistoso jugado en Milán. El único tanto fue marcado por Causio a los nueve minutos del primer tiempo. Mañana se llevará a cabo los comicios en el Club de Pesca y Deportes Náuticos San Bartolo para renovar la junta directiva para el periodo 1980-1981. Alfonso Macubin, que encabeza una de las listas postulantes, tiene como plataforma un plan de trabajo que ha merecido la más amplia acogida de los socios del club. El candidato aprista Armando Villanueva del Campo solicitó ya al episcopado peruano que convoque a una reunión de presidentes de las fórmulas presidenciales para alcanzar un clima de normalidad en que se desarrollan los próximos comicios. Reiteró que el APRA no necesita recurrir a la violencia porque su filosofía es fomentar la paz y tranquilidad social en el país. En hoy sábado, sus declaraciones. Señor Villanueva del Campo, el líder del BPC, doctor Luis Bedoya Reyes, ha planteado un pacto de conducta para evitar actos de violencia. ¿Qué comentario le merece esta... Que acabo de leer en esta conferencia de prensa mi discurso del 27 de octubre del año pasado en la Plaza de Armas de Trujillo, donde yo formulé esta invitación a todos los partidos políticos y pedí su respuesta, la que no hemos recibido. He leído también, demostrando la actitud del aprismo en contra de la violencia, desde un discurso de ahí a la Torre del 23 de agosto de 1931 hasta nuestras últimas declaraciones reiterando la necesidad de un proceso político pacífico que garantice el voto popular, la voluntad de las mayorías, en las cuales confiamos porque tenemos seguridad de la victoria. No queremos la violencia por filosofía, ni tampoco nos conviene la violencia cuando estamos en el camino del triunfo. ¿Qué plantea usted para corregir esta situación? He invocado, reconociendo el valor del documento de los obispos, he invocado a nuestra Iglesia Católica para que sean los obispos los que inviten a los candidatos a la Presidencia de la República a una reunión para que sea en el ambiente de nuestra propia Madre Iglesia o al llamado de ella que nosotros nos reunamos. No creo que haya en el Perú quien tenga más autoridad para hablar de paz que en la Iglesia misma. Por eso nuestra invocación. Canciller de Argentina, Washington Pastolo, se mostró muy satisfecho de la primera reunión que sostuvo en Quito con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino. El jefe de la diplomacia argentina estuvo de paso por el aeropuerto internacional de regreso a su país. Se excusó de formular declaraciones a los periodistas, pero sus apreciaciones fueron comunicadas por el embajador de Argentina en el Perú, Luis Sánchez Moreno. Destacó la tradicional amistad que existe entre ambos países y ponderó las conversaciones que mantuvo en Quito con el canciller peruano Arturo García y García. Anunció que existe la posibilidad de que a fines del mes entrante llegue a Lima en visita oficial el comandante de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Omar Rubéns Grafiña. Más noticias de la actividad local y nacional. Una serie de asaltos a mano armada se ha venido realizando últimamente en residencias de diferentes distritos de la Gran Clima. Hoy, por ejemplo, fue asaltada a plena luz del día la residencia de una familia rumana ubicada en la cuadra 26 de Almirante Guise en Lince. Cuatro jóvenes mestizos con revólveres en mano ingresaron violentamente a la citada residencia y se llevaron varios joyas antiguas y 60.000 soles en efectivo. Antes de efectuar el robo, los delincuentes cortaron la línea del teléfono y golpearon a los dueños de casa con sus revólveres. Los asaltantes permanecieron en el interior del domicilio por espacio de una hora aproximadamente, según se informó a Telecentro. Los representantes de la televisión peruana ofrecieron hoy una cálida recepción al vicepresidente de Televisa, Aurelio Pérez. Fue en una informal reunión realizada en el Criadero de Caballos de Paso, el Apero, de propiedad de Hugo Bonilla, ubicado en el Naranjal. Esta tuvo como fin agasajar al alto funcionario mexicano, quien representa a la televisora de su país, que difundirá el proceso electoral peruano en las naciones latinoamericanas. En la recepción estuvieron presentes el jefe de SINAD y Juan Estrada Bracamonte y el gerente general de la compañía peruana de radiodifusión Canal 4, señor Mauricio Arbulú, entre otros ejecutivos de la televisión peruana. El representante de Televisa estuvo acompañado de su esposa, mostrándose admirado por la elegancia de nuestros caballos de paso. Los productores del film nacional Laulico, que trata sobre el problema social del abigeato en el Perú, están dispuestos a liberar una batalla legal para que se cumpla con la fecha del anunciado estreno. Según informó el productor de la película nacional Federico García, en conferencia de prensa, la fecha del estreno había sido fijada inicialmente para el 1 de mayo. Sin embargo, actualmente se han presentado algunas trabas por parte de los propietarios y conductores de 12 salas de exhibición para el cumplimiento de lo ofrecido. El productor peruano, quien también estuviera a cargo del laureado film Kuntur Huachana, informó que la producciones cinematográficas Causachun Perú, que él representa, ya ha recibido el certificado de exhibición por parte de la Comisión de Promoción Cinematográfica, Coprosi, por lo cual anotó no existe ningún impedimento para el estreno de la obra. Con el esfuerzo del ahorro se puede superar esta apremiante situación económica y luego se podrá conseguir todo lo que se desee. Lo afirmó Jesús Dorival, presidente de la Cooperativa y Ahorro, Copper Martin. Fue durante la inspección del avance de las obras de la construcción de su nuevo local. El moderno edificio estará ubicado en la esquina del Paseo Colón y Washington, en Lima. Contará con ocho pisos y se invertirán en él 200 millones de soles. La obra será inaugurada el 16 de octubre, fecha en que esa entidad cumple 22 años de fundación. José Alarcón, gerente de Copper Martin, explicó que el diseño del edificio está de acuerdo a las exigencias del Instituto Nacional de Cultura, dado la zona en que se levanta. El secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, SELA, el peruano Carlos Alzamora, pidió hoy en Santiago una acción más dinámica y definida a los países del continente que buscan su integración. El diplomático peruano, que ocupa este cargo desde octubre pasado, llegó a Chile en el curso de una gira que ya abarcó México, Nicaragua, Panamá y Perú y que se extenderá a Uruguay y Argentina. Alzamora insistió en la necesidad de emprender una acción dinámica para multiplicar la posición negociadora de América Latina en un mundo crecientemente competitivo. Reconoció que un obstáculo para la integración ha sido hasta hoy la diferencia de modelos políticos entre los 26 países que forma el SELA. Los soviéticos podrían destruir todos los satélites militares norteamericanos de información si decidiesen armar con rayos láser 2 a sus plataformas espaciales, afirmó en Londres el general norteamericano George Keegan. Ex jefe de información de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Keegan dijo que un descubrimiento realizado por científicos norteamericanos que permitiría a su país interceptar todos los misiles balísticos intercontinentales soviéticos gracias a la emisión de protones no había sido desarrollado por falta de recursos. Si ese arma fuese construida, prosiguió, Estados Unidos dispondría en un plazo de 2 o 3 años de un elemento que podría trastornar el equilibrio estratégico. Últimas locales y nacionales de esta emisión. La Policía de Investigaciones del Perú intensificará la guerra sin cuartel que ha declarado contra los narcotraficantes, afirmó el director superior de la PIP, Teniente General Manuel Esamibáñez. Fue en la ceremonia de clausura del cursillo antidrogas en el que participaron 30 oficiales de la PIP. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas sostuvo que pese a todos los avances de la ciencia, el mejor método de prevención del cáncer a la mama sigue siendo el autoexamen. Dijo que ante cualquier sospecha, el médico debe ser consultado inmediatamente. Un curso internacional de pediatría se llevará a cabo en nuestra capital entre el 1 y 5 de abril próximo. Notables profesores de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica analizarán conceptos sobre el desarrollo del niño desde su etapa fetal. La línea de transmisión de alta tensión de Lima a Chimbote será entregada oficialmente el 22 de noviembre próximo, informó hoy el ingeniero Tadashi Nishio, director de Narubeni Perú. Dijo que esa fecha representa un adelanto de tres meses al plazo de entrega oficial, ya que los trabajos se han acelerado a solicitud del gobierno. La edición hoy domingo, mañana a las 19 en el Mundo de América. Gracias por habernos escuchado. Hasta mañana. Programación a su gusto en América Televisión. Gracias por habernos escuchado. Gracias por habernos escuchado. Ariel, para su promoción al colegio gratis, presenta su serie favorita, Remy. u. Y su tibio calor se desirá. ¡MASI! ¡MASI!